I don't really wanna go I don't really wanna stay I don't wanna stay Can we get it together? Get it together No, I know that love is not for me No, te carajo, te chingo, pero te chile Estoy listo pa' no verte, mama, amigo Only come my jeans, they are for real No, I know that love is not for us Yo te quiero, pero esto ya no da pa' más Ahora solo busco y quiero poder mental Una que me sube pa' valorar Solo combinando con los míos Son muy pocos en quienes confío Querer a cualquiera es un lío Caleta de problemas he tenido Ahora estamos piolas con pensamiento pío En muchas ocasiones yo me he sentido vacío Por no tenerte a ti aquí al lado mío Pero el tiempo me ha enseñado y de él yo he aprendido Y un culito grande no va a llenar mi vacío Todos mis amigos son leales Aquí todos somos de finales Y los que no sean de finales Va a toparse con todos los metales Bendicido de menor cuando chico Pa' hacer cosas malas que hoy ya no vivo Aprendí la vida dura, mi amigo Y hay que agradecerlo aprendido Ahora estamos todo rico pero no tengo dinero Inspirado en Barbie quiero ser lo que yo quiero Los que me tiraron ahora yo le saco el dedo Ven llegar arriba y enchufárselo el primero Antes no quería y ahora eso no hay suelta Ahora me pide que toque su puerta Pero pa' eso no hay tiempo Ahora WF me tiene contento Los que me tiran mal los ignoro Y a los que mejoraron a ellos los perdono Porque pa' mejorar hay que cachar lo que he fallido Y no todos los giles sus errores han admitido El amor y lo que llevan nunca fue lo mío Pero hoy estoy aquí con el corazón partido Porque una machuca consigue entrar en mi nido Para después marcharse y dejar todo perdido Lo bueno de love is not for me No te quiero, tú chingotero es de ching Estoy listo pa' no verte mamami I work on my jeans, they are for it Lo bueno de love is not for us Yo te quiero, pero esto ya no da pa' mal Ahora solo busco y quiero paz mental Una que me sepa valorar Ahora estamos en todo rico pero no tengo dinero Inspirado en Barbie quiero ser lo que yo quiero Los que me tiraron ahora yo les saco el dedo Ven llegar arriba y enchufar ser el primero Antes no quería y ahora se me suelta Ahora me pide que toque su puerta Pero pa' eso no hay tiempo Ahora hago F y me tiene contento No te quiero, te chingo, pero es de Chile Estoy listo pa' no verte, mamá, mi Only con my jeans, they are for real Oh, yo, saltito Sati, boy, ey Oh, en los controles Oh, oh, oh